¡Gracias! María Eugenia Fajus, Eulín Van Damme, Antonella Balbo, Agustino Rovídeos, María Carmen Salazar, Urbana Pérez, Sabrina Guamur y Valeria Maldonado. María Eulín Van Damme, completando la primera vuelta, encabezando a Seye, María Eugenia Fajus por segunda, y Lidia de Carmen Salazar hacia allá. Última vuelta para las chicas. Ya estamos por completar la segunda serie. un cambio en la punta pasó a la segunda ubicación Evelin Van Dam Luis Sebastián de las Degas María Eugenia Parcos y la transición Atlética Parque en Chacabuco y ahora sí Evelin Van Dam del municipio de Loma de Zamora II y Valeria Mando Nado trasera de la Municipalidad de San Isidro como ven las chicas completaron la segunda serie